Bueno, ya le he informado de lo que sucedió ayer en la reunión de más de 10 horas de la OPEP y otros países productores de petróleo, en la reunión en la que México se levantó de la mesa sin comprometerse a recortar los 400 mil barriles diarios de petróleo que le correspondían. Y también le informé de las declaraciones hace un momento del presidente Andrés Manuel López Obrador. Le agrego a la información que le di hace un momento antes del corte, que en la conversación que tuvo el presidente con Donald Trump, esto lo informó López Obrador hace un momento, Estados Unidos, dice el presidente de México, se comprometió a disminuir adicionalmente a lo que ellos disminuirán otros 250 mil barriles diarios para compensar lo que México no recortará de su producción. Es decir, si le tocaban a México 400 mil, México propuso 100, dice López Obrador que Estados Unidos va a hacer una reducción adicional de 250 mil. A lo mejor eso quiere decir que México va a reducir 150 mil barriles, pero bueno, todo esto está en veremos. Tenemos en la línea telefónica a Gonzalo Monroy, especialista en temas del sector energético y director de la consultoría especializada. Gemec, Gonzalo, gracias por estar con nosotros. Buen día. Pascal, muy buenos días. ¿Significa lo que dijo López Obrador hace un momento que acabaremos reduciendo la producción en 150 mil y Estados Unidos nos echará la mano con otros 250 mil barriles diarios? Sí, excepto que solamente son 100 mil barriles los que México va a reducir, porque justamente en las negociaciones ayer de cinco horas que trató el mundo, trató de convencer a la secretaria Nale, le terminaron ofreciendo que México solamente redujera 350 mil barriles, e incluso a ese ofrecimiento la secretaria Nale lo rechazó. Dijo que no. Dijo que no, exactamente. Después, y justamente en línea con algunos reportes que habían salido ayer que no estaban confirmados, nos los confirma precisamente esta mañana, hace unos tantos minutos el presidente López Obrador, que sería justamente Estados Unidos quien recortaría adicionalmente su producción para justamente completar la parte que le tocaba a México. Oye, Gonzalo, ya habría que preguntarnos, ¿a cambio de qué? Pues fíjate, yo creo que viene de la mano de la segunda parte que en esa misma declaración dice el presidente López Obrador, donde prácticamente palabras más, palabras menos, le pide al presidente Trump que interceda ante los grandes capitales del mundo para que México pueda tener acceso a ventiladores. Eso parece ser que es el trueque, si lo queremos llamar así, o la negociación de alto nivel entre dos naciones soberanas, donde México doblaría las manos a cambio de que alguien nos pueda echar la mano con la crisis del coronavirus. Bueno, pues vamos a ver, porque va a ser una conferencia corta la de esta mañana, porque tiene una llamada con el presidente chino Xi Jinping, el presidente López Obrador, que me imagino por la información reciente pues tendrá que ver con el combate al coronavirus. Pero, a ver, regresando a la reunión de la OPEP y otros países productores, ¿cómo queda México, digamos, en el contexto de lo sucedido? Muy mal, Pascal, verdaderamente muy mal. Hay que recordarle a la gente, porque a lo mejor esas son cosas que uno conoce el sector petrolero, pero el gran público no lo sabía. México, a pesar de que era un productor marginal de los precios, o en este caso de la producción petrolera, siempre había tenido y jugado más arriba de su peso en las grandes ligas. México, justamente en el 98, fue el que encabezó el gran acuerdo de negociación global para la recuperación de los precios. Para darte una idea, en el 98, en octubre del 98, el precio de la mezcla mexicana estaba en 8 dólares. Hace apenas 10 días México estaba rondando los 10, estábamos muy cerca de esos niveles. Y lo que hizo en ese entonces el secretario de Energía, Luis Tellez, fue tomar el avión, ir a pararse con todos los secretarios de Energía del mundo, y lograr esa recuperación. El papel de liderazgo de México fue puesto de nuevo en la mesa, en el 2016, donde el subsecretario Aldo Flores Quiroga, justamente también encabezó muchas de estas reuniones, logró concretar acuerdos para poder levantar los precios después de que se habían pasado de 110 dólares en 2014, a poco más de 38 en 2016. Esta posición de gran liderazgo ayer se tiró por la borda cuando en una decisión infantil la Secretaría de Energía se paró de la mesa y abandonó la reunión sin mayor explicación alguna. Es decir, más allá de que finalmente quede así, que México reduce 350, pero en realidad solo reduce 100 porque Estados Unidos le va a echar la mano con los otros 250, al margen de este arreglo que adelantó el presidente López Obrador y otras fuentes que tú nos comentas, de todos modos va a haber un costo para el país en términos de su imagen, es tu opinión. Es correcto, y sobre todo hay un elemento fundamental que no es del todo conocido, y en términos de cómo se negocia con la gente del Medio Oriente, no solamente con la gente árabe saudita, sino con la gente de Irán, con la gente de Qatar, de Oman, de los Emiratos Árabes, y tiene mucho que ver con la forma. Si tú ofendes a uno de esos árabes, prácticamente no vuelves a hacer negocios con ellos de por vida. Esa es tan importante en las relaciones personales ahí. La desfachatez de haberse parado es un gran agravio. Y también déjame introducir un elemento que creo que es muy importante y son de esas cosas sutiles. Estamos hablando de los países más machistas del mundo, donde que aparte de toda esta agravia lo haya hecho una mujer, en este caso la secretaria Nale, o los ofende todavía más. Esto también está detrás de cuando el ministro de Irán hablaba de una forma bastante vocal de que México fuera expulsado de la reunión y que prosiguiéramos sin nosotros. Es también este tipo de cosas que, bueno, nos daña en términos de imágenes reputacionales y de negocios. Una mujer que además no lleva velo, ¿no? Además. Digo, porque sí, pues es bien sabida la condición de la mujer en aquellos países. Y bueno, pues veremos qué consecuencias tiene esto. Oye, Gonzalo, voy a tener que hacer una breve pausa. ¿Te molesta quedarte con nosotros dos minutitos y terminamos la conversación? Por supuesto que sí, te espero. Gracias, gracias a Gonzalo Monroy. Hoy vamos a regresar en un momento con él para, pues, seguir hablando de las consecuencias de lo sucedido ayer en la reunión virtual de países productores de petróleo. Escríbame, arroba Beltrán del Río en Twitter, diagonal Beltrán del Río en Facebook. Vuelvo enseguida. Estamos hablando sobre la reunión virtual ayer de países productores de petróleo. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hace un momento en la conferencia mañanera. Nos pedían, pues, una disminución como la de Arabia Saudita, como la de Rusia, del orden del 23% de la producción. Entonces, nos pedían 400 mil barriles y luego 350 mil barriles menos. Y hablamos, se comunicó con nosotros el presidente Trump, hablé con él y se llegó a un acuerdo de hacer una disminución de 100 mil barriles. Estados Unidos se compromete a reducir adicionalmente a lo que él iba a entregar, 250 mil, dice el presidente Trump, que por México para compensar. Bueno, pues, ahí está lo que platicábamos contigo hace un momento, nada más que no habíamos escuchado el audio. Gonzalo, pues, nos decías, para resumir un poco el bloque anterior, que, pues, este es el acuerdo al que se llegó, pero en términos de imagen, de capacidad de negociación de México, pues, le va a costar al país. Es bastante correcto, Pascal, y todavía, por desgracia, y creo que aquí el punto fundamental, resumiendo toda esa parte, es que mientras el mundo se unió en la parte de los recortes, cooperó para poder levantar los precios del petróleo, México no estuvo dispuesto a jugar con el mundo. México se aisló, se dijo, voy, yo voy, yo solo, y esto obviamente, pues, no es una forma confiable. Además, hay un elemento fundamental, todavía esto no se ha acabado, falta que lo PEP acepte la propuesta de México e implícitamente la propuesta de Estados Unidos, porque es un elemento fundamental de lo que se anunció ayer, el gran ausente y a la vez el gran titilitero es precisamente Estados Unidos. Estados Unidos está comprometiendo a reducir poco más de un millón de barriles, pero no tiene un mecanismo puesto, porque sería ilegal bajo las leyes americanas, para poder hacer un recorte coordinado. Eso es de las cosas donde también le mete incertidumbre y esto todavía no... O sea, ¿eso podría llegar al Congreso de Estados Unidos? Es posible o encontrar algún mecanismo supralegal para poder hacer un recorte de la producción en el lado americano que compense todavía la parte mexicana. Así que esto, eso todavía apenas va a empezar. Ahora se traslada del OPEP al Congreso estadounidense. Ahora, yo entiendo lo de Trump de la siguiente manera, él fue quien gestionó este acuerdo, habló con el príncipe saudita Mohammed bin Salman, habló con Vladimir Putin, que eran los dos países que estaban enfrentados. En este caso, él fue el gestor del acuerdo. Entonces, porque México no aceptaba contribuir su parte, se podía caer el acuerdo y Trump se hubiera visto muy mal, ¿no? Yo creo que por eso Trump decide ayudar a México en este caso, u ofrecer ayudar a México. Pero yo te preguntaba en el bloque anterior, ¿cuál va a ser el precio? Porque no creo que Trump lo haga gratuitamente, o por lo menos eso pienso. No, para nada. Fíjate, aquí vale la pena explorar un poquito las motivaciones del presidente Trump. Y, por ejemplo, los precios bajos del petróleo significan que el precio de la gasolina está increíblemente bajo, por debajo de un dólar el galón de gasolina. Seguramente para tus escuchas que están en los Estados Unidos, saben que es prácticamente una bendición, pero que ahorita no se puede aprovechar porque todo el mundo está guardando. Claro, no se puede mover. Exactamente. Pero, por el otro lado, estos precios tan bajos del petróleo están poniendo en jaque y literalmente en coma a economías de estados clave en un año de elección, como Dakota del Norte, como Oklahoma y especialmente Texas. Ningún presidente republicano puede ganar una elección presidencial sin el apoyo de Texas. Claro, Dakota del Norte por el fracking, ¿verdad? Exactamente, también Oklahoma y en gran parte también por lo que está pasando en Nuevo México y Texas. Interesante. Déjame preguntarte lo siguiente antes de que se nos termine el tiempo, creo que es relevante. México dice que quiere, bueno, ayer explicó Rocío Nal en la reunión que no podía comprometerse eso porque México quiere llegar a una producción de 1.95 millones de barriles al día. ¿Tú crees que es alcanzable esa meta de producción, más allá de la discusión con la OPEP? No, no, te lo puedo ir adelantando con bastante certeza. De hecho, se espera que la producción petrolera de privados y de Pemex disminuye entre un 5 y un 6 por ciento al año. O sea, que de todos modos va a tener que recortar. Exactamente, de una forma bastante involuntaria. De hecho, los 100 mil barriles que se comprometió México es exactamente con respecto al pronóstico de producción que se tiene. Interesante que haya sido 100 mil justamente la propuesta en este caso, entonces. Exactamente, aquí no hay que hacer mucho caso y es también parte del escándalo que pasó la semana pasada cuando se presentó los precriterios de política económica, que son la base o el fundamento de la elaboración del presupuesto del siguiente año, donde México decía que iba a producir 2 millones de barriles. Obviamente no era alcanzable ni factible. Oye, una última pregunta. Haber reducido 400 mil barriles, ¿qué le hubiera hecho a las finanzas públicas del país? Es muy interesante porque probablemente hubiéramos terminado una parte muy tablas, muy equivalente a donde estamos al día de hoy. Una menor producción con un mayor precio nos deja en un mejor punto. Déjame darte un ejemplo rapidísimo. Los precios del petróleo de hace un mes, estamos hablando de principios de marzo, andaban por ahí de los 40 dólares. Hoy estamos luchando por regresar a los 25. Si de pronto bajamos 23% la producción, pero el precio aumenta más de 100%, estamos en un lugar mucho mejor. Claro. Pues, Gonzalo, siempre un gusto platicar contigo. Gracias por estar con nosotros esta mañana y gracias por habernos esperado en el corte. No hay problema, Pascal. Te mando un gran abrazo a ti y a tu público. Gracias. Gonzalo Monroy, especialista en temas del sector energético. Alguien que sí le entiende muy bien a todas estas cuestiones y también director de la consultoría especializada GEMEC.